Bueno, es un artesano, vive de veras una pesadilla por llamarse igual que Abigail González, alias el Queenie, que es integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, hoy por hoy preso. Es increíble, pero vean. Yo soy artesano desde hace 25 años, me dedico a tallar la obsidiana, que es una piedra local, soy 100% trabajador. Su nombre es Abigail González Valencia. Su trabajo artesanal lo ha llevado a ser reconocido en otros países. Sin embargo, llamarse igual que este presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, actualmente preso, le ha traído graves problemas con su identidad. Un día, mis familiares malan por teléfono, preguntándome que estaba yo bien, y digo, no, pues sí fue bien, pero ¿por qué? Dicen que acaban de tener una persona con tu nombre, y lo acusan de narcotráfico y de lavado de dinero. Una homonimia que además le costó perder sus ahorros. Por llamarme igual que ese presunto delincuente, me congelaron también la cuenta del banco, y después voy a ver lo de mi Afore, y también no me lo pueden dar porque el banco no me puede aperturar ninguna cuenta por esa misma persona que está fichada. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado 22.440 cuentas bancarias de abril de 2020 a mayo de 2021, todas ellas por estar presuntamente vinculadas con delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita. La UIF admite que dentro de estos bloqueos intervienen otras autoridades, y cabe la posibilidad de cometerse alguna omisión en los procedimientos judiciales. Sí puede llegarse a dar una homonimia en cuanto a que se puedan identificar junto con un sujeto que esté relacionado a un tema en específico que pudiera ser bloqueado. El tema es que nosotros, además de incluir o de mandarle el nombre a los bancos, o de incluirlos cuando se incluyen dentro de la lista de personas bloqueadas, se añade el RPC de la persona para tratar de evitar homonimias. Ante los problemas que le ha causado llamarse igual que un presunto delincuente, el señor Abigail ahora debe iniciar un juicio contra las dependencias que intervinieron en el bloqueo ilegal de sus cuentas. En caso de no estar de acuerdo o de contar con elementos que pudieran desvirtuar las irregularidades que dieron motivo al bloqueo de cuentas, puede ejercer un procedimiento administrativo que se sigue en forma de juicio, aquí mismo dentro de la UIF, que se ha denominado garantía de audiencia, en donde el ciudadano puede aportar todos los documentos que considere necesarios para desvirtuar en caso de que existiera alguna irregularidad o en caso de alguna homonimia. El señor Abigail solo espera que su nombre sea borrado de la lista de cuentas bloqueadas y continuar con su vida cotidiana de artesano. Las autoridades deben tener mayor cuidado y revisión en sus procedimientos judiciales. En este caso pediría que limpien mi nombre porque he sido afectado en mi persona por llamarme igual que ese presunto delincuente. Rafael Trejo Vázquez, Foro TV.